¿Qué pasa los cabros? ¿Cómo estamos? Vinimos hoy día a los camarones ahí con los chiquillos Así que vinimos... ¿Qué sector es este Renato? En Pencaue Vinimos a dar una vueltecita Todo armado equipado hoy con las botitas Así que vamos a ir mostrando cómo nos va hoy Vamos a premiar al Champions con una batalla raja, ¿no? Exacto Ya Ya, compadre Ya está nomás Se escucharon por ahí unos balazos Unos escupetados Nos tocó buen día, sí Pues que hay harto salcito, bueno Sí A ver, tardo Tenéis la manzacuea Ya que falta un poquito para que lleguemos Pero ya encontramos unas cuevas Buenazo, buenazo Oye, galeta de agua llegó acá, güey Bueno, si es que agua es lo que yo cuando sí ni lo pudiera pasar para acá Es que era una vacuna hasta la noche Qué brígido Es que fue mucha agua, igual cayó galeta de agua, güey Sí Los perros se escuchan por ahí Sí Va a andar tu pájaro para acá, güey Votó cerco Toda la cagada de agua, güey Miren Mira copa ¡Dime! 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 ¿Dime! ¡Hay un alicón! ¡No! Ejee, pillamos primero, lo habían cortado una pinza Tremendo, miren, están gorditos Vamos a ver si viene a morir en esta misma huella Tremendo, miren Tremendo, miren Aquí pillamos otro Aquí tenemos otro, pero está chiquitico, así que lo dejamos ahí No nos molestamos más ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¡Bien! 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 ¡A ver! ¡Muéstrala para acá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gigante! ¡Bien, hermano! ¡Está bueno el catito! Filete Nada ¿Qué pasó? ¡Bien! 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 ¿Qué haces? ¿Corto viejo de... ¿De Chebecha? ¿De Chebecha? ¿De Chebecha? ¿Tienes eso o no? Mira, Gonzalo, es como no hay chico Te lloro fe, te lloro fe ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí está en el agua, ¿no? ¿Cómo va? ¡Dos! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Mira! 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 ¡Este me cayó a mí, Juan! ¡Sí! ¡Me cayó a mí! ¿Le creemos o no? ¡Me has tirado abajo, guatón! ¡A mí, culiado! ¡Ja, ja, ja, ja! Tienen poca agua, Juan! Salió uno Salió otro más ¡Vamos! ¿Cómo cagamos, guaguita? ¡Ah! ¡Si se lo he echado adentro! Bueno, no creo que haya sido el mismo, tanta cueva ¡Ah! ¡Mira! Aquí encuentro unas cuevitas, mira ¡Oh! ¡Mira, hermano! Vamos a despejar la cueva La cueva de camarón, tío ¡Oh! ¡Tremendo! ¡Mira! ¡Miren! Hace tiempo atrás andábamos por acá con los chiquillos y estaban unas liebres ya ahí y la grita era que teníamos Aquí tenemos otra Hicimos un break Comida, comida un break Comida, por favor Están gorditas, miren ¡Vamos! Tres, miren Guajara, el duro Es un poquito ¡Está bien! llegar chiquitito No es tanto por la sopa, la verdad que ni siquiera es de mi gusto, pero me recuerda harto mi niñez. El tema de sacar camarones en la octava región, ahí en Carabanchel. Lo que era Cuelemo, cerca de Cuelemo. Tengo bastantes recuerdos allá, donde ves que mi abuela se enfermó. Tuvimos que ir donde ella, ahí había una vega bastante grande, sacábamos todos los días camarones y todos los días sacábamos harto. Y era súper entretenido, como niño, y era la única entretención que teníamos. No había luz, no había agua, y fueron chicos. Así que, por eso, tengo el gusto de venir a sacar. No sacamos tantos, tantos cuando venimos, pero el compartir, el estar viendo esto, vale entretenido. Cortó, pero salió. Cortó, pero salió. Otro. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo que no quieren salir? ¡Mirada! Igual hacemos competencia ¡Ah, negro! ¡Me gustaste! ¡Nero, me gustaste! ¡Voy en negro! ¡Ah, Jorge también! ¡No, no hay nada! ¡A ver, ¿no hay? ¡Jajajaja! ¡Me pongo la pieza! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! El otro lo iba dejando abajo Y este uno prendiendo la cámara ¡Todo que grande! Me salieron unas codornices, Juan Quedé con el culo, pero en dos manos Ocio Escucha, mira Ahí está el cabrón guando por si tiene barritos ¡Se había, hermano! ¡Jajajaja! ¡No creyeron en mí! ¡No creyeron en mí, dijo el Renato! Ya, con esto nos despedimos, chiquillos Logramos sacar unos cuarenta Camarones Alcanzar fácilmente para una Sopita Para que disfruten ahí en la casa Así que Los dejo con este tremendo panorama Acá en En Pencaue En los chiquillos también llevan Bastante camarones cada uno Y yo creo que también llevan unos cincuenta Así que igual, sobre este tenemos El tema con la espadita aquí en el barro Todo preparado Todo preparado Todo preparado Todo preparado Todo preparado